Hablar del Gran Premio de Japón es hablar inevitablemente de un lugar que ha visto pasar a una de las grandes tragedias mortales de la Fórmula 1. El francés Jules Bianchi perdió la vida en un accidente ocurrido en esta legendaria pista mientras se desarrollaba una de las carreras del circuito de la Fórmula 1, aunque es importante mencionar que el piloto perdió la vida nueve meses más tarde de haber sufrido aquel accidente fatal. Si bien la Fórmula 1 se ha visto empañada por otros fallecimientos, estos sucedieron en categorías menores como la Fórmula 2. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. El 5 de octubre del 2014 fue el último día en que Bianchi estuvo consciente y tras su triste final, la Fórmula 1 cambió muchos aspectos dentro de sus competencias. Entre ellos se encontraban especialmente los protocolos a realizarse mientras los autos están siendo retirados con el ingreso de maquinaria pesada. Este trágico episodio en la Fórmula 1 es catalogado a menudo como un sueño a medio cumplir por culpa de un maldito accidente, haciendo referencia al trágico final que tuvo el joven piloto francés Jules Bianchi. Todo ocurrió un 17 de julio del 2015, cuando el mundo del automovilismo sufría una gran pérdida, la de un joven francés llamado a hacerlo todo como piloto de la Fórmula 1. Sin embargo, el destino tenía preparado para él otro camino muy distinto. Aquel día falleció Jules Bianchi, con una vida exitosa que apenas comenzaba a despuntar en las pistas de la Fórmula 1, por lo que aseguran muchos expertos y aficionados al deporte motor que Jules se fue siendo un sueño sin completar. Jules Bianchi no solo era un gran y experimentado piloto de la Fórmula 1, sino también un compañero muy querido por todos. No solo dentro de la Fórmula 1, sino también fuera de ella, ya que su trato y buena vibra lo acompañaban siempre desde los preparativos previos a una gran competición hasta el desenlace de cada contienda automovilística. Muchos quienes lo conocieron aseguran que siempre se caracterizó por ser un joven sonriente, amable, duro en pista y muy talentoso. Un piloto que brilló en la generación llena de calidad y que todos sabían que llegaría a ser algo grande en la máxima categoría, solo era cuestión de tiempo para verle en su nivel más alto. Unido a Ferrari, el futuro de la histórica escudería de Maranello le pertenecía. Es complicado interpretar un desenlace que al final no ocurrió. Pero los del caballino tenían en Jules Bianchi un piloto de época, y él lo tenía en mente. Por eso, ahora se puede decir con toda certeza que Jules fue sin duda un sueño que se quedó a medio camino. La tragedia comenzó a escribirse un 5 de octubre en Suzuka, durante el Gran Premio de Japón. Ahí, Jules Bianchi sufrió un terrible y desafortunado accidente que encogió el corazón del mundo del automovilismo al chocar contra una grúa que asistía a otro coche, pilotado por Adrián Sutil. Nueve meses después llegaría el fatal desenlace un 17 de julio del año 2015, cuando Jules Bianchi fallecería en Niza. La Fórmula 1 se reunió para darle su último adiós en su funeral, que fue allí mismo, en la ciudad en la que nació. La FIA decidió retirar el número de Bianchi, el cual era el 17, pero a pesar de ello, todos aseguraban que su recuerdo nunca será retirado. Todo el mundo que sabía su historia familiar, así como algo de su vida personal, estaban seguros de que Jules Bianchi sería piloto. Basta con mencionar a su tío abuelo, Lucien Bianchi, quien fue piloto de Fórmula 1 y disputó 17 carreras e incluso logró un podio. Su abuelo, Mauro Bianchi, fue campeón del mundo de resistencia en el GT, y el anteriormente mencionado Lucien ganó en el Ford GT40 las 24 horas de Le Mans en 1968. Bianchi pertenecía a la Ferrari Driver Academy, y aunque no se sabe qué habría ocurrido, estaba llamado a ser el futuro de los del caballino. Nicolás Toft fue una pieza clave en la carrera de Bianchi, y estuvo con él en esos test con Ferrari. Fue su manager y también el de varios pilotos más. Por poner un ejemplo, fue manager de Felipe Massa. Bajo la tutela de Ars, en 2010 dejó las Euroseries, y pasó a disputar la GP2. Allí compartió equipo con Sam Beers. Bianchi disputó la primera prueba de las GP2 Asian Series y sumó en su estreno en Abu Dhabi, la pole posición, que luego se convirtió en su primer podio, siendo tercero. Bianchi subió varias veces al podio y sumó tres poles ese año, pero cerró su primer año en el GP2 con un sabor agridulce de no haber logrado ningún triunfo. Bianchi acabó en el podio general del campeonato europeo. Los pilotos que se impusieron fueron el campeón Pastor Maldonado y el mexicano Sergio Checo Pérez. En la prueba de Silverstone, que ganó el venezolano Maldonado, Bianchi también subió al podio. Volvió a disputar los test de jóvenes pilotos que la Fórmula 1 dejaba en Abu Dhabi. Otra vez a los mandos del Ferrari y dejando buenas impresiones. El encargado de hacer el test del EF01, el primer coche de carreras eléctrico, fue Julius Bianchi. Fue la primera idea del campeonato de Fórmula E de la FIA que nació en 2014. Como miembro de la familia Ferrari participó en varios actos con la escudería. Fue piloto de pruebas en 2011 y piloto de carreras de jóvenes estrellas ligados a Ferrari. Por ejemplo, en el evento Nathalie Bimby, se disfrazó de Papá Noel y repartió regalos en Navidad a los niños junto a los dos pilotos del equipo ese año, Fernando Alonso y Felipe Massa. Además de ese acto navideño, también participó en Grown 2011. Esquió en la Madonna di Campiglio como una parte más de la escudería. Para el 2011 se quedó en el GP2 con Ars. Su compañero dejó de ser Zambir y en esa ocasión fue Esteban Gutiérrez, quien llegaría a la Fórmula 1 el mismo año que él. Gran Bretaña fue el único lugar en el que logró vencer en esa temporada. Ars había dado un paso atrás en cuanto a rendimiento. Aún así, acabó esa temporada tercero en el campeonato, muy cerca del segundo, a tan solo un punto, pero lejos del campeón, un tal Romain Grosjean. Ese año estuvo más unido que nunca a Ferrari. Trabajó con ellos en Maranello y estuvo junto al equipo en grandes premios. Por tercer año se subió al coche del test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi al final de la temporada. El año 2012 fue uno de sus más ocupados. Cambió a la GP2 para pasar a la Fórmula Renault 3.5, donde corrió con Tex 1 Racing. Ese año el campeonato tenía tanta o más calidad que la GP2 y allí Bianchi logró tres triunfos que le permitieron ser segundo. Pudo ser campeón de no ser porque en la última prueba, Robin Frins, se llevó el título tras una maniobra polémica con el propio Bianchi. Ese año, cedido por Ferrari, había sido piloto suplente del equipo Forge India, cuyos pilotos titulares eran Paul Di Resta y Nico Hülkenberg, con el que había compartido generación en categorías inferiores de monoplazas. Metido en su nuevo rol, estuvo en las carreras, pero no en el garaje de Ferrari, sino en el de Forge India. Parte de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 la se hizo al volante del Forge India y su actividad en pista no pararía ahí. Se estrenó en una sesión oficial del Mundial de la Fórmula 1 en los libres del GP de China, en Shanghai. También se subió al coche para las prácticas en Barcelona, el GP de Europa, el de Gran Bretaña, en Monza, Corea y Abu Dhabi. Sumó muchos kilómetros y una valiosa experiencia. Dejó muy buena imagen en el equipo. Para la temporada 2013, Bianchi pudo ser titular en Force India. Nico Hülkenberg era uno de los pilotos, y el otro estuvo entre Bianchi y Adrian Sutil, que acabaría llevándose el volante del BJM06. Marussia fue el equipo que le permitió disputar su primera temporada como piloto titular. Su compañero era Max Chilton, también debutante en Fórmula 1. Australia era la primera carrera de la temporada 2013 de la Fórmula 1. Y ahí, Bianchi ya mostró su talento. Acabó número 15, superando a su compañero y a los Caterhan. También acabaría delante de su compañero y los dos Caterhan en Malasia. Allí se quedó a solo dos décimas del tiempo que Valtteri Bottas había logrado con el Williams. Ese domingo fue 13. Su primer abandono llegaría en mayo, en el GP de Mónaco. Tras un accidente en la vuelta 58, dañó su Marussia, y aunque él no sufrió daños, fue la primera carrera que no completó. Bianchi fue 19 en su primer curso en la máxima categoría del automovilismo, por delante de su compañero de Marussia, y los dos de Caterhan. La impresión que dejó en el paddock y en los aficionados fue buena, y el equipo lo mantuvo para 2014. Su carácter le hizo un piloto apreciado por el resto de sus compañeros de parrilla. Fernando Alonso fue uno de los que siempre se mostró más cercano a él. 2014 no empezó de la mejor manera posible para Marussia, y un Julius Bianchi que abandonó las primeras dos carreras. En Bahrain, Bianchi fue 16, y ese fue su mejor resultado en los cinco primeros grandes premios. Quienes vieron jugar a Julius Bianchi al fútbol aseguran que no se le daba mal el balón. Participaba en los eventos en los que los pilotos se vestían de futbolistas y mostraba buenas maneras, y así pasó la temporada hasta que llegó el gran premio de Japón. Era octubre del 2014, y la Fórmula 1 y Bianchi llegaron a un fin de semana que nadie habría querido que llegara. Aquella era la décima quinta prueba del año, en los primeros días de octubre. La carrera transcurría de manera normal, pero en la vuelta 40 Adrián Sutil se salió con el Sauber en la lluvia. En ese momento, Bianchi estaba a 17. El Safecar apareció sobre el asfalto para dar tiempo a que el Sauber de Sutil fuera retirado. Sin embargo, entre la curva 7 y 8, Bianchi se salió y no pudo controlar su Marussia. Sufrió un aquaplaning, que hizo imposible que el francés tomara el mando del monoplaza. Se dirigía con mucha velocidad hacia la grúa que retiraba a Sauber. Peor suerte no pudo tener. Su MR-03 fue a parar y a chocar de manera terrible contra la parte trasera de la grúa, golpeando la cabeza del piloto. Bianchi, inconsciente, fue sacado del monoplaza, y lo llevaron inmediatamente al hospital Yokaishi, la localidad más cercana con el centro hospitalario. Allí fue operado de urgencia, y allí pasó un mes y medio hasta que fue llevado al hospital universitario de su Nisa natal. El Vox de Manor, ex equipo de Bianchi, Marussia, se convirtió en un altar improvisado, y nadie dejó de homenajearle. Su accidente caló muy hondo en el mundo de la Fórmula 1. En una rueda de prensa, la FIA dio más información de las circunstancias que rodearon el trágico accidente de Jules Bianchi. El lunes, después de lo ocurrido, FIA había sido quien comunicaba que Jules estaba estable pero muy crítico, con daño axonal difuso. Los mensajes de apoyo a Bianchi no tardaron en llegar, y el lema elegido por la Fórmula 1 fue en francés, todos sabes Jules, todos con Jules. Pilotos de equipos de Fórmula 1 lucieron pegatinas con esa frase, y con el numeral Forza Jules, que los fans utilizaban en las redes sociales. El equipo Marussia decidió como muestra de respeto a su piloto accidentado, disputar la siguiente carrera, la del GP de Rusia, con un solo monoplaza. El único piloto de Marussia en Rusia, Max Schiltan, compañero de Bianchi, mandó fuerzas al francés junto al resto del equipo. El recuerdo del fatal accidente sufrido por Jules Bianchi en Suzuka dejó tocada la parrilla. A todos los pilotos se les vio muy afectados en la prueba de Rusia, como en otros tantos casos, nadie sabe qué habría ocurrido. Pero de seguir con vida, no es extraño imaginar que Jules Bianchi sería piloto titular de Ferrari. Ese fue el sueño que se quedó a medio camino de cumplirse. La escudería también homenajeó a su joven promesa. El 17 de julio, después de luchar por su vida durante 9 largos meses, Jules Bianchi fallecía en el hospital de Nissan. Numeral Xiao Jules. Fue el mensaje de despedida de todos los aficionados. Muchos siguen tuiteando a diario y son muchos los que tienen ese hashtag o JB17 en sus nombres de Twitter. La siguiente carrera sería la del Gran Premio de Hungría y fue una dura prueba para todos los pilotos y todo el mundo de la Fórmula 1. Antes de que se apagaran los semáforos, los pilotos se abrazaron unos a otros, formando un círculo dentro del cual estaban sus cascos junto al de Bianchi. Fue un minuto de silencio muy emotivo y donde fue complicado no emocionarse. La familia de Jules, con el padre Felipe a la cabeza, estuvo presente en el circuito del Gran Premio de Hungría, el Hungaroring. A ellos se les entregó el cariño y apoyo que la Fórmula 1 le quería dar a Jules. Uno de los más afectados fue Fernando Alonso, que se llevaba muy bien con Jules. Meses después del fatal accidente, un informe de la FIA señalaba cierta responsabilidad de Jules en el choque de Suzuka, al no haber reducido la velocidad lo suficiente durante el periodo de safety car. Su familia se indignó por ello y con Felipe a la cabeza emprendieron acciones legales contra la FIA y el grupo de la Fórmula 1 en 2016, un año después del fallecimiento. Aunque Jules Bianchi falleciera en junio del 2015, Daniel Ricciardo no volvió a ganar hasta octubre del 2016, en Malasia. Tras ese triunfo, el australiano dijo que se lo dedicaba al francés, del cual había sido rival en categorías inferiores. Bianchi es Bianchi y Leclerc es Leclerc. Y no es nuestra intención llamar a uno el nuevo otro, pero es inevitable no pensar en Jules cuando miramos a Charles. También joven de la Academia de Ferrari, el Monegasco es otro piloto de gran talento que tiene un futuro ganador con los del caballino como meta. Eran amigos, Bianchi le consideraba como su hermano y Leclerc se refería a él como su padrino o su mentor. Las comparaciones o referencias de uno u otro seguirán eso es un hecho. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado dale like y no te olvides darle a campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.